...conductora del evento, muy buena conducción, dicho sea de paso, esto sí me compete, así que voy a hacer mi opinión, ya han vestido o no. Karina Mazoco va a arrancar en esta oportunidad, Sofisámolo. Ah, arranco yo. Vamos campeando, vamos campeando. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Que arranque pasa, que dice que tiene ganas de decir la verdad. Estaba queriendo ver... Pero pará, es compañera de canal, porque vos estás a las noches ahí con... No, no le digas. Bueno, sí, compañera de canal. No le pongas presión tampoco. Si le dices eso no va a poder decir la verdad. No, le estoy tirando un centro para el evento del programa. Soy en argentinos, en Miami, que salen a América, a las 23 horas, los viernes. Pero eso es lo de los argentinos que viven allá. Por ahora los argentinos que viven en Miami. No es para nosotros. Hacer los que viven en Recoleta también. También. No, no, que hagan de los que están acá y que tienen que ir allá. Bueno, pará, alineémonos. ¿Qué te parece? Lo quería ver un poquito, en realidad me sorprendí porque quería verlo con más detalle. Pero creemos, vamos a ver un documental. Más cerca nos gustaría ver. La veo divina, Karina, es bellísima. Tiene una belleza súper particular. A mí me encanta, me parece que está muy linda. Por el cuello no lo hubiese hecho tan cerrado, pero todo lo demás la veo divina. Sí, voy a poner. Like, perdón. Like, sale like. Paz. A mí Karina me parece una de las mujeres más hermosas de la televisión argentina. El peinado me parece divino. El make-up estaba fabuloso. Y el vestido, si lo veías en detalle, tenía mucho trabajo artesanal, mucho bordado, mucha piedra. Así que, re para arriba. Bueno, a ver, yo no sé si... No, no, es un hipócrita. No sé si este programa vino hoy. Es un hipócrita. ¿Por qué? Buen algo. Ponle desma, ponle desma. Decir la verdad vos. No, sí, yo digo la verdad siempre. A mí el vestido me parece que la ahoga, ¿no es cierto? Esa cara, ese cuerpo necesita mostrarse, es decir, más piel. ¿Estás desnuda? Perdón. Perdón. La rubia la moró, la rubia la violeta. Ponle desma. No la dejé que sirve, no la dejé que sirve. El make-up. No. El make-up, mucha pintura, mucha pintura, por favor, ¿qué no habla? Mucha pintura. Mal dormida. Parecía empabonada realmente. Ay, la veo tan linda. Ese tipo de matillaje. Ella es bella, por eso te digo. Muy mal aspectado. Es mucho, es mucho para ver. No me dejan hablar. Pero terminá, cerrarlo ahí. Con lo que te costó. Porque se nos va el programa también, tienes que conocer los chicos un poco. Bueno, sigan entonces. ¿Pero para así o no? No, no, a mí me gusta, sí, me gusta. Pero ya te digo, ¿no? Con esos retoques que digo. Bien. ¿Fa? Solo de, no sé para qué, pero lo sabe todo el mundo. Es una de las mujeres más lindas. Es una conductora maravillosa. Basta. Y está mal lukeada. Solo está bien peinada. El maquillaje no está bien. Bien. Y esa situación tan barroca, tan pesada, tan agobiante. Agobiante. No, conozco a la diseñadora, tiene cosas plain. ¿Y quién es el vestido? Plain. Nuria Bueno. Nuria Bueno. No, ella iba a hacer la conducción. Karina con esa cara, con una cosa tipo Madame Grey, un hombro y nada más. Hubiera todo fabulosa y nos concentraríamos en sus ojos, no en la cantidad de piedra, bordada. Y de maquillaje. Quedó empatado. De empatado. Quedó empatado. Vamos a... ¿Está mal que diga la bomba, Cati Pulop? No, está muy bien. ¿Está mal que usted contilla? No, está muy bien.